David, por favor. Buenas. Close the door. Y close the door. Buenas, bienvenidas a nuestro canal Fly. ¡Ay, madre mía! ¡Casi me mata, chaval! ¡Pero, cuatro! ¿Pero qué tenía? ¿Un mosquito yo aquí en la oreja o qué? Bueno, es que estamos hoy muy contentas porque nos vamos de cena de empresa. Cena de empresa de verano. En Fly somos así, hacemos la cena cuando queremos. ¡Claro! ¡Claro, claro! Nos gusta vivir al límite. Ya pondremos alguna historia ahí juntitos todos. ¡Cómo mola, eh! Como la de Navidad, que está muy guapa. La que hicimos en Navidad. ¿Sí, la del año catapunk? No, la de este año cuando fuimos a tomar. La historia. ¡Ah, historia! ¡Mari! Tenemos que cambiar la foto del Facebook. ¡Guau, sí! ¿Cuántos años tienes, Joto? No, es el de esta Navidad. ¿Ah, fue de esta Navidad de cuando fuimos a tomar un minuto? Porque la otra no estaba Mari, entonces... Claro, cada cosa. Pero ahora que estamos morenas, hay que hacer otra. ¡Ajá! ¡Claro que sí! Ahora que estamos morenas. Dí que estamos morenas. Ahora que estamos morenas hay que hacer otra, dice ella. Bueno. ¡Qué falta de respeto en nuestra tienda! Que nos vamos de cena todos juntitos. Así que luego haremos alguna foto o algo. No te mates, Mari. Es que estaba esto sacado. Ah, está del suelo sacado. Bueno, seguimos con la nueva colección de Compañía Fantástica. Vamos a sacar Ceci y yo, así una combinación... Así, del estilo. Como foto. Muy combinada. Estás repapallada. Mira. Mira, qué mola es, por favor. Bueno, hay blusita también de esta colección, pero... La falda y la blusa ya están online. Exactamente. La falda y la blusa están online. Lo que nos falta por poner online es el vestido que lleva Ceci, que es maravillosísimo. Y ahora se me van a volver locas. Porque van a empezar a decir, no está ya, no está ya online, no está ya online. Y es que... Se nos estropeó el programa. Se nos estropeó el programa. No sabemos qué pasó. Se ha... Ha caído. Ha caído. Estamos en una manera. Ha caído todo. Ha caído todo y nos vamos a subir el vestidito que lleva Ceci. Y, de hecho, lo he puesto y ya se lo están probando. Es que es divino. Bueno. ¿Puedes pasar? Sí, sí. Sí, sí, sí. Puedes pasar. Vale. Os enseño ahora la faldita, que es lo nuevo que vamos a enseñaros. Y lo he combinado con la parte de arriba de Veromoda de este color tan bonisísimo. Que hay una falda miri también haciendo juego con ella. Recordar que esta colección solo ha venido en este color y tiene un poco de lino. ¿Era lino, verdad, chicas? Sí. ¿Qué es lo que...? Sí. Es viscosa y lino. ¿Qué es lo que le hace? Eh, ser tan fresquito y tan, y tan cómodo. La faldita 29,99. Además, es súper baratita. Mirad, por si queréis llevar el conjuntito. Ya lo enseñé alguna que otra vez. Lo voy a enseñar porque quedan tallas sueltas. Quedan muy poquitas tallas, ya, la verdad. Eh, talla normal, tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo, ¿eh? Eh, yo de las dos cositas puse la talla S, que soy 92 de contorno y 92 de cadera, para que sepáis, para las que tenéis que comprar online, para que más o menos sepáis, porque ya sabéis que la cámara no nos quiere mucho y nos hace un poco más gorditas. Ya subió. Ya subió. Ya está bien ahí. Ay, menos mal, ya funciona, ya funciona. Vale, y el top que es divino, divino, me súper encanta, GESMILO, se llaman, eh, tanto la falda como el top, con J, por si lo queréis buscar en la página web, 26,99. Yo he puesto una talla S. Hola. Lo podéis llevar, eh, así, me encanta este escote, así como un poco tipo corazón, este entre cuadrado, redondo y demás, y lo podéis poner así también, que es monísimo. ¿Eh? Es súper guapo así también puesto. Por favor, hace un montón esta colección. Vale, lo he combinado con la parte de abajo, que es nueva, de compañía fantástica. Falda prizada, que sé que a muchos de vosotros os gustan mucho las faldas prisadas. Es muy fresquita. Lleva, es, ¿iba decir forro? Sí, no, no lleva. Ah, ¿no lleva forro? Vale, y no lleva forro, pues no transparenta nada de nada. No transparenta nada de nada. Es bastante larguita para ser midi, es más larga que la que os acabo de enseñar. Casi, casi larguita, pero hasta el suelo, pero no, no. Es midi, ¿eh? Con elástico en la parte de la cintura, totalmente prisada. Déjame una en mano, por favor. Enquitao, como dice Ceci. Enquitao. Y así veis el por qué lo he combinado. Siempre que hay que aprender sus palabras. Sí, hemos aprendido sus palabras. Aquí copiamos todas de todas. Sí, así os enseño por qué lo he combinado con la parte de arriba de color coral porque viene con lunarcitos en naranjas y rosas. Me parece guapísima. Es muy fresquita, muy fresquita y no transparenta nada de nada. Lleva en la parte de arriba, lo que os decía, un elástico y talla normal. La falda, bueno, yo considero que es para llevarla en la cintura. Podéis, todo lo que lleva elástico siempre lo digo, que podéis bajarla un poquito y hacerla más larga. Pero bueno, esta es un plisado que tampoco amplía mucho la talla. Es un plisado muy pequeñito, que no hace gordita. Es a lo que iba. Y muy fresquito. 42,95. Talla XS, XL, ¿verdad? Sí. Vale. Es que todo XS, XL, ¿no? Chicas. Sí. Vale, es que lo habéis metido vosotras, no me enteré. Sí, sí, sí. Mirad, vale, tiene una caída espectacular. Lo he puesto en las fotos y no lo he enseñado junto porque nos veíamos como un poco invernal, muy oscuras. El conjunto entero, pero que sepáis que podéis llevarlo y ponerlo junto y queda guapísimo. Voy a dar una vuelta. Vale. Hasta luego. Mirad. Claro, a ver, no estamos de ver estos colores, estamos más bien de ver estos. Pero cuando vemos algo oscuro, uff, que oscuro. Pero es súper mona. Para llevarlo, si queréis, así como si fuera un vestido. Ahí vino un poquito. Dos piezas. Sí, de verdad, en serio. Me lo acabo de poner y queda guapísimo. La blusa, además, tiene unos volantes súper bonitos y no hace ancha. Ya lo enseñaremos en puesto, no en quitado. Pero los volantitos vienen desde aquí arriba y no hacen más ancha, ¿vale? Y vienen por delante y por detrás. Porque yo no suelo ponerme estas cosas porque me hacen demasiado volumen. Y se ha quedado guapísima. Guapísima. Súper fresquita. Cierra con un botón en la parte de atrás. Talla normal. Me puse una talla S. Y hay tallas también de XS a XL, 32,95. Mirad, por favor. Es súper bonita esto con un vaquerito, ¿eh? Porque sí. Y déjame la espalda a mí de color coral. Porque podéis hacer el efecto contrario. Si queréis llevar el conjunto, en vez del coral arriba, la espalda abajo, la blusa arriba y el coral en la parte de abajo. ¿Eh? Con un taconcito negro. Sí, señor. Y también podéis hacer la combinación, pues, al contrario. Pues, ala, ahí estoy. Me encanta, tío, esto. Es como a llevar nada, ¿eh? Es muy guapo. Sí. Yo también sigo con compañía fantástica. Y lo mío es una camiseta de algodón 100%. Coquitito redondo, manga corta y es una camiseta recta. El dibujo de la camiseta es el... Que es sport, Mari. Sí, es sport. Es el galgo afgano. Entonces, esta camiseta hace juego con el yoga que sacó Gemma el otro día. El pantalón tipo chándal. Mirad qué guapo queda. Gemma, mira. ¡Ah, mira, Mari! Es verdad, tía. Es que queda muy guapo. Y la camiseta también hace juego con las coladeras. O sea, es de la misma colección. Es el... El perrinchi. Hola, buenas. Sí, a mi. Algo afgano. Tallas de la camiseta, de XS a XL. Talla normal. Yo llevo una S. Es más bien... Tarrita. Sí, capa culete. Es básica, ¿no? Sí, es básica. 100% algodón. Un algodón muy compañía fantástica. Un algodón buenísimo. Súper suave. De 5 mil hilos. Como digo yo, siempre de risa. Muy de arte de a ti, 5 mil hilos. Se llama camiseta. Manga con la... Love. ¿Por qué se llama Love? ¿Qué pone Love? I just love flowers. Ah, sí. Pues nada. Súper mono. El perrito es... Bueno, es que es súper adorable. Lo de la lengua para afuera me súper encanta. Es adorable, es adorable. Y además tiene la melena como nosotras. El precio de la camiseta, 22,95. Y lo he dicho, tallas de la XS a la XL. Y yo llevo la talla S y tengo 90 de contorno de pecho. Contorno. El contorno, no sujetador. El contorno es poner la cinta métrica así y 90. Eso es. Y el contador tengo más. El contador tengo más. Y luego lo combine con estos shorts que nos quedan todavía. Tallas M y L. Son unos shorts de Goa Goa. Que ya sabéis que Goa Goa hace siempre cosas muy especiales. Son blancos de algodón. Llevan bordado inglés. Os lo voy a enseñar. Enquitao. Enquitao. Se pone y se quita súper cómodo. Mirad, la parte de adelante es como recta así, sin más. Y la parte de atrás es una gomita. Entonces se pone súper cómodo. Lleva vuelta en la parte de abajo. Que la podéis poner yo. Como tengo un muslito, pues entonces no la pongo más corta. Pero la podéis poner más corta si os gusta más cortita. Lo dicho, se pone y se quita muy fácil. Tallas. ¿Qué dije que quedaba? M y G. La que llevas puesta ahí esa. Y L. M y L nada más. Sí. Y el precio son 49,99. Y se llama Sean Blanco Troquelado Donola. Donola. Nombre italiano como Goa Goa. Sí. Donola. De la marca. Son súper chulos, ¿eh? Sí. Son guapísimos. Son como muy vicencos. Si le ponéis una blusa, en vez de una camiseta, pero una blusa chula, vais vestidas. Exacto. Aviso. 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 De la misma colección de los microlunares rojos, nos han llegado cuatro prendas. Tenemos la falda de microlunares que es acogema, este vestido mini que llevo yo, nos ha llegado una blusita y un pantalón. Estas cuatro prendas ya las tenéis online en flygijón.es, donde las podéis comprar y os las llevan a vuestra casa o podéis venir a la tienda por ellas o recogerla en la oficina de correos más cercana a la dirección que proporcionéis cuando hacéis el pedido. Bien. Entonces, vestido midi, ¿por qué? Porque no es hasta abajo ni es corto, es midi. Sí, es el largo de mi falda, ¿eh? La que acabo de sacar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Particular es el vestido, es camisero, es decir, tiene botones de arriba a abajo. Qué divino es, por favor. Tiene su lapa de cuellos, pero ya está, esto es abierto. No es camisero cerrado, es camisero de pico. Gracias, sí, es decirlo. Está luego, gracias a ti. Es camisero de pico, por así decirlo. Se haría cerrado hasta aquí, ya está. Lo abrí para ventilar un poco. Luego, tiene un corte a la altura de debajo del pecho, por lo cual, en cuanto no sigo a este vestido, Mar dijo, este es de los que te tienes que poner tú porque es de los que te favorece. Así está. Tiene un par de pinzas en el pecho, que es para que nos encaje bien y de parte para dar un poquitín de forma. Es así, ¿vale? Queda así. Es de manguita larga y con una estrechez en el puño y el botón. Bien. ¿Qué os molesta? Pues ya sabéis, lo arremangáis, lo subís para arriba y ya lo podéis empezar a poner cuando bajen un poco las temperaturas. Ahora mismo, aquí, tenemos mucho calor. Bien. Esto así. En la zona de abajo, abre un poquitín de nevase, da un poquito de vuelo, por lo cual, queda así de divino. Es guapisísimo. Tiene un corte favorecedor. Lo dicho, es camisero. Hay desde XS hasta XL. Yo he puesto la mediana, importante porque tiene esta parte de aquí, ¿vale? Eso para que lo tengáis todas en cuenta. Tiene forro. Lo vi yo antes, como lo inventé. Tiene forro, pero por la parte de atrás, por aquí, hasta luego. Tiene forro por la parte de atrás y es todo poliéster, tanto el forro como la parte de los micro estampados estos, de los micro lunares. Y quiero enseñar, cuando yo estaba metiendo el producto, bueno, sí ponía lo de que era negro con micro lunares, pero era súper simpático porque antes de ver la foto, yo, en otra descripción, ponía noche estrellada. ¡Ay, tal cual! Sí, y yo pensando que serán estrellitas, serán puntitos blancos o algo así, pero no, 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 era así. Noche estrellada. Sí, en inglés, pero bueno, así, la bilingüe. Y eso es súper guay, la colección esta, además es muy combinable, el vestido es divino y el resto de las prendas son muy combinables entre sí o con otras prendas, al igual que es un poquito gema. Que hace delgadita, tía. El precio de... Sí, verdad. Hace delgadita el corte que tiene ahí. El corte este. Que va hacia como un poco hacia abajo, ¿no? Sí, sí, es lo que decía yo, que hacía vuelito. Vale. Eh, 49,99 y lo he dicho y lo tenéis online, lejijon.es. Y ahora sale de género, ¿no? Sí, porque Mar no creo que le haya dado tiempo, que estaba teniendo. Sí, sí, está dado. Vale. Eh, ¿cuándo sacamos esta colección? ¿Ayer? Sí. Sí, tú sacaste un vestido largo y yo no corto. Vale. Bueno, pues ayer sacamos la colección de mariposas, que es esta. Eh, el vestido largo, cruzado. Y Ceci sacó el vestido cortito. Bueno, pues nos faltaba por sacar esta camisa. Me parece que va por mierda divina. Es divina, divina. Divina, me encanta. Bueno, la verdad es que no sé de las tres cosas, no sé cuál me gusta más. Es un calor que favorece un montón. Y además, bueno, pues una camisa que va combinada con negro, luego siempre está bien tener el armario porque te soluciona mucho. Eh, la misma no lo pones con un vaquero y un tacón, como que con un pantalón negro en invierno, tu abriguito encima o tu biker, eh, tu cazadora encima negra o... y te soluciona, te soluciona un montón. La parte de atrás de la blusa, que me la acabo de ver ahora, es más larguita. Va así como en... Ah, no, 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 que tiene abertura. No tiene abertura, perdón. Tiene un corte. Oh, claro, es que me lo intenté ver en el espejo para ver cómo era exactamente y no vi. Es más larga por detrás, pero, o sea, aposta, quiero decir. Es más larga con un cacho. ¿Cómo explico esto? Hombre, hombre, eso lleva un corte y la parte de atrás es más larga. Y la catán. Y pa catán. O sea, está más larga por detrás y pa allá. Mira, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dice por ahí? Preciosa, preciosa. Ay, mi mamá. Ceci, ¿cuánto tienes tú de contorno? ¿92? Ceci tiene 93 o 94. Sí. 94, ¿no? Sí. Ceci tiene 94, por eso a veces cuando las cosas son... que no tienen elástico o son un poco flojas, ella pone una tallita más. Porque tiene 94 de contorno, yo tengo 92. Esta blusita, por ejemplo, a Ceci le valdría, porque es una talla S, pero talla un poco amplia. Es cuadradita, como veis, es cuadrada. Botones por la parte delantera, cuello camisero, manguita larga y no es de las mangas que sean muy anchas, es normal, no tiene puño, es una manga recta. La podéis arremangar ahora en veranito, cuando hace calor, y si no, pues luego ya es una manga larga normal, vamos a decir. Talla normal, yo cogería la talla que tiene cada uno, ¿vale? Si estáis entre una talla u otra, bueno, pues es el que es un poco amplia, ¿eh? Por el tema de que cojáis vuestra talla. Es viscosa, igual que los vestidos, y llevo puesta una talla S y tallas XS a XL, 32,95. Y es de la colección de mariposas, como veis. Queda muy mona, tanto así llevándola floja, ¿vale? Como metidita por dentro. A ver que es mona, así metida por dentro. Para ver si lo más lo haga por detrás, como que hace forma. Y queda muy mona, así también metida por dentro. Así, colocáis esa parte de atrás. Y metida por dentro, queda así como muy guapa también, muy estilosa. Y luego la tela que tiene es bastante... que tiene mucho cuerpo, ¿eh? Gemma, que estás pastillada de la patuca. Sí, madre mía, lo cazan todo, ¿eh? Sí, hey, André. Sí, 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 ya. Lo cazáis todo, ¿eh? Como lo veis. Sí, lleva un tatuaje ahí en la... En la pierna. En la pierna. Es que se lo hizo para ahí por la noche. Sí, claro, claro. A fisura ahí en el gemelo. Bueno, y la parte de abajo, combinado con la faldita de polipiel... ¿Polipiel no? Es encerada. Encerada, sí. Polipiel no es. Parece, pero no es. Parece, pero no lo es. O no parece, pero no es. Exactamente. Es muy elástica, es muy cómoda. Yo he puesto una talla S, ya la he enseñado alguna que otra vez. Como veis, así entubadita, ¿eh? Yo he puesto eso, una talla S y... Es una talla que vale para todo, ¿no? Sí, tía, es como el pantalón cerado. Sí. Es lo mismo, pero en falda. Súper cómoda y mogollón de elástica, ¿eh? Mirad. 29,99. Y la blusita, 32,95. De la falda hay tallas sueltas. No quedan todas las tallas, ¿vale? Mirad la elasticidad que tiene y no da nada de calor. Es monisísima. Para el verano y para el invierno. Esto no tiene temporada, la verdad. Y se llama... Bueno, si no, en partes de abajo, faldas, la encontráis sin problema. Se llama Nelly, ¿era? No, Calli. Callie. Como el pantalón, ¿no? Un pantalón. Sí, Cari. Cari. Esa es la que va a quedar en tienda, sí. Lo primero, os voy a decir que antes no... Lo primero, buenas tardes. Hola. Hola. Después de media hora. No, el short que iba va... Yo ahora también... Que tengo cien de cadera, ¿vale? Sí, cien de cadera. Importante las medidas. Eso, muy importante. Tengo cien de cadera y una venta de pecho. Que viene muy bien para lo que os voy a enseñar ahora. Que es este mono estupendo de compañía fantástica. A mí me encantan los monos. Lo primero que os voy a decir es que es súper cómodo de poner y de quitar. ¡Ah! Porque muchas... Os gustan los monos y os frena el hecho de que tenéis que desvestiros enteros. La verdad es que es como si fuera dos partes. Parte de arriba y parte de abajo. La parte de abajo se compone de un pantalón recto, como podéis ver, bastante... No llega a ser palazzo, pero es muy fluido. Es un pantalón recto, súper fluido. Como es viscosa, queda así al caer y queda súper chulo. Me parece que tiene... Este mono tiene mucho rollo. Mucho rollo. No sé yo. Me gusta mucho. Manguita larga. La manga... La parte de arriba tiene manguuita larga y la manguuita es recta. Pero bueno, ya veis que yo la traigo seguida. Que siempre os lo digo. Que no os frene una manga larga a la hora de comprar algo que os gusta. Se recoge y trasplase. Y luego la parte de arriba es como también muy fluida. Es como si fuera una camisa que no es camisa. Es mono. Ahora os lo voy a enseñar. Como si fuera con escote... ¿Cómo se dice? Escote... Cuello... Cuello smoking. Sí, súper elegante. Sí, cuello smoking. Es cuello smoking y es bastante fluidito. Os tengo que decir que yo tengo una trampi que lo tengo aquí enganchado porque abre. O sea, abre no. No tiene botón para cerrar. Pero bueno, esto es ponerle o un broche o un automático y ya está. Como podéis ver, la parte de arriba queda así muy fluida. Ajusta la cintura y lleva una gomita en la cintura. El cinturón es meramente decorativo como dice nuestra gente. Mirad. ¿Qué tal pusiste? Una M. Vale. Yo me puse una S. Me puse una M porque tengo cien de cadera. Repite. Repite, please. Cien de cadera. Y lo dicho. Y no estira. No, no estira. No, no estira. Parece súper mono. Estiliza, tía. Es muy guapo, sí. Mira, a mí me da mucho coraje... ¡Ay, madre! Lo tiro todo. Me da mucho coraje lo del tema del vídeo porque nos hace más gorditas. Porque el pantalón blanco que acabas de sacarte a ti te queda súper mono. Y luego no se ve en los vídeos. Sí, es verdad. Parece que llevamos más talla de la que llevamos. In situ... O sea, tienes que marchar con el puesto. Sí. Lo digo de lo guapo que queda. Te queda guapísimo. Sí, queda guapo. Eh, lo dicho. 90 de pecho, 100 de cadera, creo que tengo 72 de cintura y llevo la talla M. Tallas de la XS a la XL. Es 100% viscosa, súper suave. Es que mirad. O sea, es como la blusa esa que se atarde. Sí. Tiene una caída al mirar. ¡Qué pato aquí! ¡Qué pato aquí! ¡Qué pato aquí! Eh, 64,95. Un percé divino. Un percé lo más guapísimo. Hola. Sí, está bien. No era para despedirme. Bueno, pues ahora sale jamás despedirme. Sí, porque este vestido que llevo todavía queda alguno, ¿no? Sí, sí, queda, queda. No, mira, pues lo enseño. Mira, así os voy a enseñar otra cosita. Eh, nada. Pues hasta mañana, chicas. Quiero algodón esto, ¿no? Sí. Eh... Me pasas uno más. Me lo coges tú. Ahí, ahí, ahí. Bueno, nada. Y de recordatorio de este vestidito que llevo yo hoy puesto, que me parece monisísimo, de becatelier. Yo lo he puesto en una talla S, si no me equivoco, sí. Y... ¡Uf! Es gratis este. Se cayó el precio. 64,99. Como veis, eh... El escote, eh... Con cuadritos. Exacto. Me parece súper mono. Y en la parte delantera... Con cuad... ¿Cuáles de estos escoceses son, no? Sí. Sí. Eh... No, eh... Es que yo, entre los Gales. El de Gales. El de Gales. El de Gales este. El de Gales. Y los escoceses a veces me confundo. Cierto lo que dice Gema. Gracias, Sonia. Me gusta mucho esto de que me escuchen. Hola. Eh... La parte delantera, como veis, pone paz. Así con plumitas. Yo creo que es un atrapasueños. Que a mí me súper encanta. Tengo uno en casa. Desde muy pequeñita. No sé si creéis en esas cosas. Pero yo sí. Jajaja. Con maripositas. O sea, es que este vestido tenía mi nombre. Eh... Algodón. Manga cortita. Y... Lo podéis poner bien o así para arriba. O enseñando un poquito el... El hombro. ¿Vale? Talla en la zona del pecho. Recordad que yo tengo 92 de contorno y 92 de cadera. Es cortito. Y luego tiene esta aberturita que yo le he puesto aquí una puntadita y lo he cerrado. Para que no tenga demasiada abertura. O sea, lo podéis también, pues bueno, cerrar. Pero yo creo que con darle la puntadita ahí en la parte de abajo ya vale. Hay tallas sueltas. No quedan todas las tallas. Creo que queda talla SM y L. Me parece nada más. Mirad. Viene abierto. ¿Vale? Entonces yo le he dado aquí una puntadita. Para que no se abra. Y ni tan mal. ¿Eh? Vestido cortito. De verano. Y luego, bueno, pues en invierno podéis poner un abriguito encima, una media gordina. Y oye, pues para salir por ahí. ¿Eh? Pues está genial. ¿Eh? Como voy a ser yo por ahí con él. Aquí. Bueno, ya estamos, ¿no? Sí. Vale, pues eso. Estás muy guapa. Gracias, Mari. Eh... Se llama Vestido Negro Rubicón. ¿Ya te definiste? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues hala, mañana... No, mañana no. Sí, mañana sí. No, tú no. No, yo no. Yo no. Ah, no, no, yo no. ¿Así me he perdido algo? No, no. Mañana viernes hará un vídeo de filmar, sí. Pues eso. Que lo paséis bien. Nosotras vamos a salir todas juntitas de cena empresa. Así que lo vamos a pasar muy bien. Sosperemos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a comer mucho. Oh. Y emborrachar. Oh. Mañana ver quién abre. Ah, sí, yo. Ah, sí. Ah, eso os pasa por escoger un día laborable para ir de cena. Ah, ya no digo nada. Venga, pues mañana. Chao. Chao.